Les voy a mostrar cómo cantar el Santo. Este canto lo deben realizar cuando el Padre se dirige hacia el pueblo y les dice que tenemos que acompañar a los ángeles en el cielo cantando el himno de su gloria. En ese momento tenemos que empezar. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Ok, lo que tenemos que hacer aquí es empezamos con La menor. nos vamos la 7 luego re menor sol do la menor re menor mi y volvemos a empezar sencillo santo re menor sol do la menor re menor mi la menor la 7 re menor sol do la menor re menor mi la menor siete re menor sol Y seguimos con el mismo ritmo Con el mismo La misma progresión Espero que les haya servido Este santo es uno de mis favoritos Y si se enfocan mucho En la oración En realmente cantar santo Verán que hasta lágrimas Puede salir Dios los bendiga